Tenemos como objetivo de ganar la Champions y si no ganamos contra el Galatasaray, sería una gran decepción. Por eso queremos hacer el mejor resultado posible y empieza con la victoria mañana. El año pasado estaba trabajando día a día y nunca pensaba en un objetivo rapidísimo de jugador titular. Estar aquí ahora es un gran placer y quiero seguir trabajando para progresar y jugar todavía más. Sabemos que es un buen atacante que ha marcado ya otros goles en Champions. Sabemos que es un atacante que es muy rápido, que tiene mucha capacidad física y que es un buen jugador. Tenemos que estar muy atentos y hacer mucho cuidado a sus movimientos.